Le pego una pata a una lata y aparece un grupo Son cuatro, se dividen en dúo Saben de rap, por supuesto, más que tú Y se juntan en una crew que los partirás dos Acaban de empezar, ya tienen DJ Utiliza el frutilio de escándalo Daré tiempo a hecho dos bases, ya la están liando No tuve ocasión de escucharlo Cuando les pusieron algo de mi grupo Me puse en bajo un arón claro, uno dejó de escribir Al darse cuenta que tenía pesadillas con un matón Había pesado tarde, ese fue el listo y no los otros Crea que se lo tomaron a mal Buscaron con lupa algo malo en mi frase Y no lo había, resultó ser De lo poco puro que hoy en día llega a tus oídos Pero no reconocías nada, pa' qué Será otro más del montón que escriben letras Déjame, te explicaré el porqué de esta soltura Y no utilizaré tu estilo pa' obtener fortuna Eso me lo ahorro loco, crees que voy a fijarme en ti Y es demasiado obvio para mi gusto En si asúmelo, tengo estilo pa' darte Y varias trampas bien montadas, calculas por si te embalas Debo aclarártelo, o vuelvo al tema del grupito Del que estaba hablando antes La estrellita está enfadada con los míos Porque no suena, ya ves Si yo no sueno tampoco aquí nadie gana dinero Te molesta la fluidez, yo lo sé, te lo onero Apúntese a un curso, primero te lo ofrezco Ven, apréndetelo bien Pero después en tu gelie, ínflate Hínchate, men, se sabe Lo que no sabes es que esto que te enseño ahora Para mí es pasado y te quedarás atrás siempre Y ATX te pondrá en onda No te agobies, el público sabe lo que pasa aquí Hey, friend, crees que el ras es una noria Porque a veces te has mareado y has pagado por subir No debería ser así, total Lo comprendieron, eligieron bando y ya ni los vemos No tienen tiempo, créelo, se van de gira O eso dicen, pero flipan cuando estoy yo en la tarima Los quemos, me imitan, los esquivan, no saludan Lo admiten después cuando bajo y no deberían Se derriten, se encierran, no pueden escuchar Nada que le sobrepase, lo sé Te crees único y yo te considero ruido Cero sonido, sí, hablamos de música Amigo, ¿sabes cantar? Engañías, ¿quién te ha dicho tal cosa? Y te engaño así Ya tenía que ser cabrón, tela Si esperas que te doy un hit sin estribillo Me la como entera Trata de justificarte sin cortes Una línea, no puede ser Es la que hay, bro A mi sitio encontré alivio al pique Traigo la salsa que te encanta especialmente para ti Gata la, la esencia Y tírame eso, esperas que esté suave y pica Si buscas que digas lo que quieres escuchar Yeah, mírame que chácaro flow Ya que tienes más de lo que te vas a encontrar Va por España, lo hago Pa' subir al rap de aquí Es necesario expandirse y hace falta mentalidad Si tengo la oportunidad, lo haré Dedicaré mi tiempo a que mi país sea tan bueno en esto como en tenis Oh, dime a ver qué le hago si lo veo como un deporte en el que los once mejores de aquí No pasarían de semis Vi calidad en unos cuantos y otros tantos que no marcaron ni un tanto Y por lo tanto yo sin tacto opino que contacto contigo contigo ya no quiero más Aguanta y espera que seguiré mi carrera sin trampa lo haré antes o tarde Pero no como tú, ni tú, saltes de la cueva, te di suficiente luz Yeah No name room Sí, aquí grabamos La habitación sin nombre DLC Y ATS Fiego Honorisca Salsa picante Yes Honorisca Día 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 Gracias por ver el video